A esta hora, el filme de mi barrio, de otro micrófono, se escucha a esta hora. Y aquí viene nosotros, Rick Suárez. Rick, buenas noches. Contemos a la gente lo que es loco. Oh, mira el personaje de Pirata del Cali. Rick Suárez, un artista, convocano, gravitero, que siempre se presenta en estas películas. Gracias, Rick. Gracias, turma. Saludos para ustedes. Muy bien, gracias. Gracias, gracias a las imágenes de lo que estamos haciendo a esta hora. Con Dr. Cámpora, los invito a ver lo que sucedió en la gran final de Lego. Veamos.